La aventura La aventura La aventura Con un libro en tu vida Mil historias divinas Viajarás hacia lugares Que solo tu mundo podrá llegar Con un libro en tu vida Mil historias divinas Viajarás hacia lugares Que solo tu mundo podrá llegar Conocer Conocer Como es el mundo Nos ayuda A entenderlo más Aprender Leyendo un libro Es importante Tú ya lo verás Con un vidrio en tu vida, mil historias vividas Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar Con un vidrio en tu vida, mil historias vividas Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar Con un vidrio en tu vida, mil historias vividas Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar Que solo tú podrás llegar Gracias 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 Gracias